Cansado de esperar Cansado de esperar por un cariño Cansado de esperar por un amor Cansado de esperar porque la vida Me llene de alegría el corazón Y estoy cansado De tanto esperar Porque la vida me ha tratado mal Porque la vida me ha tratado mal Cansado de esperar estoy tan triste Que el mundo para mí se terminó Espero que un amor llene el vacío Que tú dejaste en mi corazón Cansado de esperar estoy tan triste Que el mundo para mí se terminó Espero que un amor llene el vacío Que tú dejaste en mi corazón Cansado de esperar porque la vida me ha tratado mal Porque la vida me ha tratado mal Enieles, Enieles Beltrán Sequera Y un saludo muy especial para los hermanos Sequera No le dijo José Luis Oye Pichirilo, con mucho sabor Escúchalo Moteo Y Herminio Yardes y mi compadre Jordán Y estoy cansado de tanto esperar Porque la vida me ha tratado mal Porque la vida me ha tratado mal Que el mundo para mí es un sabor Que el mundo para mí es una vida чтобы un juego